Alcompaz, el primer programa de Alcompaz del mes de agosto. Además, hemos puesto ya nuestra caseta. Saben ustedes, muy buenas noches a todo esto, que estamos a punto de arrancar la feria en Málaga. Hay muchas fiestas y verbenas en torno al verano, en cualquier rinconcito de nuestra comunidad. Pero aquí estamos ya montando nuestra propia caseta en PTV Málaga. Eso sí, tenemos en cuenta a la gente que nos ve desde otras delegaciones, desde otros puntos de la geografía andaluza. Así que vamos a saludar antes de nada a Sevilla, a la gente de Sevilla, a la de Córdoba, a la de Almería, a la gente de Linares, de Granada y, por supuesto, como estoy diciendo, a la de Málaga. Próximos a celebrar nuestra feria, estamos ya ambientándonos. Y hemos traído a un grupo que es de reciente creación, pero que tiene muchos conocimientos musicales y una larga trayectoria por separado cada uno de ellos. Luego tendremos oportunidad de hablar de forma individual, pero antes de nada, como a mí me gusta, para venirnos arriba, música, maestros. ¡A compás en directo! Pañuelillo que te di un lunes por la mañana Un lunes por la mañana Pañuelillo que te di un lunes por la mañana Me los regaló, gitano, de la hermandad de Triana De la hermandad de Triana Conmigo vino a rocío y una cuanta primavera Y hoy lo llevas en el pelo cuando viene a mi vera La contraseña Nuestra contraseña La contraseña de amor Yo le pido a Dios del cielo Que el lunes por la mañana Tú traigas puesto el pañuelo Me pediste que estuviera Una semana sin verte Una semana sin verte Me pediste que en mi corazón sentía La fatiga de la muerte Fatiguilla de la muerte Yo pensé volverme loca Fue mi locura y quererte Que semanita me espera Hasta que yo pueda verte La contraseña Nuestra contraseña La contraseña de amor Yo le pido a Dios del cielo Que el lunes por la mañana Tú traigas puesto el pañuelo Y mientras tú deliberas Aclara bien tus ideas Yo siempre estaré esperando Yo siempre estaré esperando Aclara bien tu idea Yo siempre estaré esperando A la villita del río Solita con mi quebranto Solita con mi quebranto Para bien yo le pido Que aparte de mi camino Si no puedo ser tu amante Deja que sea tu amigo La contraseña Nuestra contraseña La contraseña de amor Yo le pido a Dios del cielo Que el lunes por la mañana Tú traigas puesto el pañuelo Que alegría me llevé Cuando dijiste me amaba Cuando dijiste me amaba Te sonrojaste temblando No me miraste a la cara No me miraste a la cara Pero por fin lo dijiste Que era lo que yo esperaba Te quiero de tu boca Que se me clavo en el alma La contraseña Nuestra contraseña La contraseña de amor Yo le pido a Dios del cielo Que el lunes por la mañana Tú traigas puesto el pañuelo ¡Olé! A compás en al compás Vaya juego de palabras Buenas noches ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas ¿Me vais a permitir, chicas, que empiecen por los caballeros? Por aquello de romper estereotipos Y además me lo ponéis muy fácil Porque los dos se llaman Paco No me voy a equivocar Paco Ríos, buenas noches Buenas noches Mucho tiempo sin verte Por fin coincidimos Y tú llevas la dirección musical De este grupo Como decías De reciente creación, ¿no? Sí ¿Poquito tiempo? Un par de meses Creo que llevamos Bueno, pero lleváis un rodaje Muy bueno en dos meses, Paco No ha ido mal la cosa, ¿eh? Cantamos bien Ay, eso, ¿eh? No tengo muchos problemas Para corregirlas Me lo ponen fácil Pues todo va bien Paco Medina, ¿qué tal? No teníamos el placer de conocernos Creo, ¿no? Por lo menos nosotros Pero me encanta Que los hombres También apoyen musicalmente A estas mujeres Vinculación con A Compás ¿Cómo os conocéis? Bueno Entreno Al nieto de Mariló Ay, mira Uno de mis hobbies Y bueno Y por ahí Empezó todo ¿Qué dijiste? Yo toco el cajón Mira Alguien de la percusión Estupendo Bueno, Mariló Ya que tú Te has pronunciado Mariló Ruiz Que yo decía antes Cada uno por separado Tiene alguna vinculación Y en tu caso Mucha En la música Porque Coplera por excelencia Claro Lo que pasa es que ya Me he retirado de la copla Bueno Pero la música no la deja No, la música no Porque algo tengo que hacer Y además eso es mi vida Algo Esto me da mi vidilla Pero ya la copla ya Apartadita Ya que venga otra más joven Como tú Y ya está Nunca digas de este agua No beberé Porque esto tiene un veneno Que este veneno Se necesita Tú de la copla Y Ana Corpas del flamenco Yo no sé si tú habías cantado Ana flamenco Pero en tu familia El flamenco está presente Bueno, yo flamenco No La verdad es que bueno Me la ducha Pero no vea Cómo cantas tú en la ducha Chiquilla de a gusto Báñate muy a menudo Yo cuando era jovencita Así que empecé con la copla Pero estuve muy poquito de tiempo Ya tuve a mis niños y tal Y entonces lo dejé Pero sí, empecé con la copla Pero el apellido Corpas En el flamenco Tiene mucho peso Sí, sí, sí Tus dos hermanas Estoy muy orgullosa De mi apellido La verdad De que sí Y eras amiga Con anterioridad de Charo No, no, no ¿Cómo os habéis conocido? En el autobús En el autobús Esto tiene arte Esto tiene arte Charo, buena ¿Y cómo es esto del autobús? Que empezasteis a cantar En el autobús No No Que yo qué sé Nos sentamos las dos Ella venía de trabajar Una que no habla Una que no habla Acércate Charo al micro No sé cómo llegó la conversación Pero yo le decía Que iba a pansallar Porque yo antes estaba En otro grupo En un coro De allí del barrio Y yo le decía No, porque estamos buscando Y ella me dijo Ay, pues yo Por mi casa ya ve Todo el mundo canta Y le digo yo Ay, pues no te gustaría Venirte Ah, pues mira Bueno, yo ahora estoy trabajando Me dijo que estaba muy liada Me dio el teléfono Y lo guardé Y por lo menos dos años después La llamé Le dije Oye, Ana ¿Tú te acuerdas De aquella El autobús? Y ella Ah, sí Y así Tenía que ser ahora Claro Tenía que ser Además En fechas próximas A las fiestas de olía Que tienen mucho que ver Con vosotros Bueno, Isabelita Que no te he dicho nada Mi reina Qué guapa está hoy Con menos más Que no me va a decir Con las ganas Que tiene mi Isabelita Acércate al querer Que si no No se te siente Buenas noches, reina Buenas noches Con eso Que tú tienes Sí Tú te lo enteras Cuando termines Me va a tirar un pellizco Bueno, Isabel Villena El escenario Es lo que realmente Como que le cuesta Pero cantar Canta, vamos Hasta mudas Cantas Porque te encanta Yo sí canto Mucho En mi casa Me ducho Para cantar Si no Ni te duchaba Ni nada Yo para cantar Estar al lado De Isabelita Vamos Pasárselo pipa Hombre Tenía al lado Al otro día Estuve cantando Un fandango Este del canario Y cuando salí afuera Estaba el canario Tieso Bueno, lo que nos falta Desde luego Es el buen humor Y el buen rollo Que yo creo que es Lo que a vosotros Realmente os une Ahora mismo La pasión por la música Y el pasar un buen rato ¿No creéis que es eso? Sí, por supuesto Es el fin Y el objetivo Que pretendéis conseguir ¿No? Sí Decía Antes de pasar A escucharos de nuevo Que tiene mucho que ver El barrio de Olías Que acaba de celebrar Su fiesta En vuestra trayectoria Por lo menos Han confiado en vosotros En numerosas vocaciones Para llevar vuestra música Y además Le cantáis Al patrón ¿No? Sí, sí Le hemos cantado La misa Y luego La procesión Le hemos cantado Dos temas También que Mi marido Que le gusta componer La he hecho Para el patrón de allí Y la verdad Que nos salió Bastante bien O sea que ya Olías Tiene una canción propia Para San Vicente Y también para el pueblo Me habían dicho Que había unas sevillanas Para el pueblo ¿O es la misma? No, es que hay dos Ah, vale Pero menciona todo Lo que es la parte De la procesión Bueno, tú has estado allí Y has visto Como son las calles Y va sobre ese tema Que es un sitio Muy especial Con mucho encanto Que hay que visitar Como cualquier rincón De nuestra Andalucía Bueno, a cantar Se ha dicho que traéis Porque hemos escuchado Unas sevillanas populares Conocidas Y ahora ¿Qué vais a interpretar? Ahora vamos a cantar Unos tangos ¿Sí? Unos tangos De... De letrejano De letrejano De la granada Diego, vosotros podéis Con eso y con más A compás Tomen la nota Que la feria Todavía no tienen contrato A partir de ahora Uf, os va a faltar Os va a faltar agenda ¿Eh? De letrejano Granada Granada Cantar son Del barrio y de Entre la Alhambra Sueña Con el alba Granada Cantar son Del barrio y de Entre la Alhambra Sueña Con el alba Y de A la entrada De Granada De la calle De los herraores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mí La campana de la vela cuando me voy a dormir A la estrada de Granada, calle de los herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Pensamiento que en el tarrote, casarse con herida Milanda y dodedote, plaza nueva y sacatilla A la estrada de Granada, calle de los herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Granada canta el son del tarro y vení En la alhambra sueña con el alba y sí Granada canta el son del tarro y vení En la alhambra sueña con el alba y sí Paseíto de lo triste donde a mí me gusta ir Mirando a Generalife Se acaba ni sin vivir a la andrada de Granada Calle de los herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles La cueva de Sacromonte guarda luna encendía Y le van cantando zambra Que toda su ritanería hay en la entrada de Granada Calle de los herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Granada canta el son del tarro y vení En la alhambra sueña con el alba y sí Granada canta el son del tarro y vení En la alhambra sueña con el alba y sí A la entrada de Granada Calle de los herradores Hay una fuente famosa con pez y cinco farones Granada canta el son del tarro y denis, y la alhambra sueña con el alba en sí Para la gente de Granada que nos está viendo, que vea el compás A compás en directo, Paco, tú estás que te sale últimamente, ¿eh? ¿Cómo veía Paco? ¿Cómo que es regular? Yo te veo Paco, vamos, esto es un monstruo Es verdad que yo te conozco de dirigir coro rociero, sobre todo de gente mayor Y te veo disfrutón con A compás La verdad que sí Te veo, te veo creciéndote Es un poco distinto, es distinto Claro, es muy diferente Sobre todo porque el trabajar con mayores es muy, no sé Es muy gratificante, te aportan mucho Pero bueno, estamos hablando de voces profesionales o semiprofesionales en este caso Y entonces es un gustazo ¿Vistas de ampliar la familia? No digo por embarazo, digo por si queréis acoger a otra voz O instrumento En un principio lo pensamos Pero es un poquito complicado No porque haya buenas voces, que buenas voces hay a montón, a porrillo Pero es complicado, ya somos seis Y ya la familia está grande Ya, estamos bien, estamos bien Pero si tú te quieres venir, te vienes Bueno, yo puedo hacer algunos cameos ¿Vale? Algunos cameos Pero estáis muy bien compactados Estáis muy trabajados Os vais conociendo como los matrimonios Conoces tus defectos y tus virtudes Y como vamos a dejarlo así, ¿no? ¿No es así? Nos da miedo La magia Tú acércate ¿No te dé miedo el micro cuando hables? Que nos da miedo Que lo que hay ahora mismo se rompa Tú vives en la zona de... En Ciudad Jardín, en Jardín de Málaga Tú estás viviendo en Olía ¿En Ciudad también? Ah, yo pensaba que... Somos las cuatro de la gente Bueno, yo nací en Cormenada Pero me fui en Olía Yo nací en Olía Mi niña ya no es de Olía Pero vivo en Ciudad Jardín Bueno, ¿y vosotras también? Cuatro Ah, ¿también Paco? Y Paco no Paco es un ciudadano del mundo Que se mueve con su bicicleta Y puede ser de cualquier lugar ¿Verdad? Paco Ríos que está ahora mismo cambiando la cejilla Había dicho En Feria de Málaga no hay nada Pero ¿previsto algo próximamente Donde se os pueda disfrutar De momento nada Abierta contratación Digo Que vamos así Hemos terminado en Olía y ya Bueno El verano todavía queda mucho tiempo por delante Sí Yo espero que de verdad Esta plataforma Que es simplemente una humilde ventana Para dar a conocer una nueva agrupación Que tiene mucho que ofrecer Como ven ustedes Porque son gente sana Que se lo sabe pasar bien a través de la música Y que contagia alegría Y mira lo arregladita que vamos Bueno, esas cosas Tú sabes que a mí me gustan mucho Que cuiden los detalles Y han dicho Al compás azul y rosa Con el negro que viste mucho Y ahí viene, mira Isabelita Y sus pendientes que ha sacado ya del joyero Claro, mira El anillo de LVB Perdón Se han puesto todas las joyas Por favor, Soriano Las joyas buenas Ay, qué gracia Ahí va, a la casa de empeño No es que no encuentro anillo para mis dedos Se dice dedo, dedo No encuentro Que te acerques que no se te excusa Esto es en la rueda de un carro Es que no encuentro Se lo compra porque sabe que no se lo vamos a pedir Ni te lo van a robar Me cuesta más De gargantilla me lo pueden pedir ellas Bueno, os vais a despedir con una de esas composiciones nuevas del grupo Sí, hecha por su marido Es una letra que le escribió Dedicada a la patrona de Málaga La Virgen de la Victoria Y la escribió mi marido Paco Rodríguez Y a ver qué tal A ver si os gusta A nosotros Bueno, tenéis un repertorio, como digo, muy... Sí, tenemos algunas canciones propias Vaya que... Sí, sí, la verdad es que... Y llevar tan poco tiempo Y tener ya vuestro propio repertorio Dice mucho de cómo os tenéis las cosas muy tomadas en serio Bueno, pues tal caer esa romería De la Virgen de la Victoria Que es el primer sábado de feria Que es un día apoteósico Y es el arranque de la feria Bueno, primero el pregón en la Feria de Málaga Luego ya como feria de día Esa romería al santuario de la Virgen de la Victoria Y ahí viene bien un poco detallado lo que ocurre, ¿no? Y ese sentimiento Sí, bueno, es más... Está más enfocada en el día que se van las carrozas para el rocío Ah, de esa despedida que se produce, ¿no? De la despedida de... Sí, ajá Bueno, al final la devoción mariana Que existe en cualquier rincón también Porque cuando para uno es rocío La otra es Carmen o es Rosario O es Victoria Pues nada, a compás cantándole a la Virgen del Rocío Y a la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga Nos vamos a despedir Chicas que me llaméis pronto y me digáis Y no vea la fecha de fecha que tenemos por delante Muchas gracias, cariño Ojalá, os lo deseo de corazón Gracias a vosotras Gracias Que se van para el rocío Que no esté triste en Victoria Porque se van para el rocío Porque se van para el rocío Que yo este año no voy para quedarme contigo Que yo este año no voy para quedarme contigo Para hacerte compañía Señora de la victoria Contigo me quedaré Que la Virgen del Rocío Me tiene que comprender Sábado por la mañana Suenan campanas al alba Suenan campanas al alba Sábado por la mañana Suenan campanas al alba Suenan campanas al alba Se engalanan la carreta Porque el rocío se marcha Se engalanan la carreta Porque el rocío se marcha Para hacerte compañía Señora de la victoria Contigo me quedaré Que la Virgen del Rocío Me tiene que comprender A ti vienen a rezarte Para que tú los bendigas Para que tú los bendigas A ti vienen a rezarte Para que tú los bendigas Para que tú los bendigas Y luego cuando se van Te quedas triste y dolida Y luego cuando se van Te quedas triste y dolida Para hacerte compañía Señora de la victoria, contigo me quedaré, que la Virgen de Rocío me tiene que comprender. Que inmenso silencio impera en tu templo victoriano, en tu templo victoriano. Que inmenso silencio impera en tu templo victoriano, que inmenso silencio impera en tu templo victoriano. En tu templo victoriano, feliz me siento a rezarte junto a todos mis hermanos, feliz me siento a rezarte junto a todos mis hermanos. Para hacerte compañía, señora de la victoria, contigo me quedaré, que la Virgen de Rocío me tiene que comprender. ¿Qué poderío tenemos en esta casa? Yo creo que habrá sido nada, un suspiro. Han entrado 20 tíos, perdónenme la expresión, han desmontado los micrófonos, han sacado los invitados, han montado esto en un periquete y ya estamos dispuestos a ofrecerles la segunda parte de Alcompá. Magia, magia, porque es que son los mejores. No puede haber un mejor equipo que el que tenemos en PTV. Por eso siempre queremos que la familia crezca. En este sentido, hablo de la gente que se pueda beneficiar de los servicios de PTV Telecom. Que tú no eres de PTV Telecom, te cuento cositas buenas que te van a interesar. Bueno, si me quieres considerar amiga, lógicamente, del plan Amistad te estoy hablando. 16.50 y llamas. Y te contamos, desde aquí, desde PTV, todas las ventajas. Si te haces cliente de PTV, por ejemplo, no tenemos permanencia, los mejores servicios, los mejores precios, la atención personalizada, que tienes una incidencia, la resolvemos en el mínimo tiempo. Y todas estas cosas, si te las cuenta alguien que ya es cliente, se beneficia el que ya es cliente, porque se lleva 60 euros de descuento en el cómputo anual de su factura. Y tú, que te haces nuevo cliente, te llevas un regalo. Si es que no se puede pedir más, 16.50 o en la página web, te contamos todos los detalles. No pierdas tiempo. Como no queremos perder tiempo para saludar ya al próximo invitado que está, no sé si está en Ojen esta noche o no, o ya con los preparativos andan para la nueva edición del Festival Flamenco de este precioso pueblo malagueño. Buenas noches, Salvador. Hola, un saludo, buenas noches. Bueno, estáis con los preparativos a punto de cumplir ya los 50 años, ¿no? Lleváis un montón de años de ediciones a vuestras espaldas, ¿no? Bueno, Ojen, Marbella y todo el entorno de los que yo me muevo en el mundo del flamenco y de la comunicación está preparado siempre. Entonces, vamos a cumplir este año la 48 edición del Festival Flamenco Castillo del Cante, que desde hace un par de años se amplía tres días o cuatro antes. Y la verdad es que sí, que está todo el mundo preparado, todo el mundo muy contento y esperando ese nuevo acontecimiento cultural de nuestra tierra, de Santa Lucía al sur de España, que como siempre, pues vamos a tope, como se suele decir. Yo decía a punto de cumplir los 50 años porque nació justo el año que yo nací, en el 74, que no me importa decirlo. Pero claro, no he contado los años de la pandemia, que deduzco que no se han podido celebrar, ¿no? Sí, sí, no, pero de todas formas, sin celebrar la pandemia lleva razón, pero de todas formas, aunque sea una chiquilla, yo sí estoy... Yo nací el año que nació el festival y aquí estoy todavía, gracias a Dios. De 48 años, este año será el 47 que yo llevo presentando el Castillo del Cante. Sí, fíjate, ahí es nada. Bueno, decías, es uno de los eventos del flamenco de más edad de la provincia de Málaga. Ya de por sí Ojen tiene muchos atractivos, nada más que por ir allí, por ver, por disfrutar de la naturaleza de su gente, pero si encima añadimos este festival, que como bien apuntabas, ya se amplía en el tiempo y ocupa un fin de semana mucho mejor. Estamos hablando del fin de semana del 4, no, sí, del 4, viernes 4 al domingo, ¿no? O del jueves. No, no, te rectifico, perdón. La semana que antecede a ese fin es 3, 3, 4 y 5 el día del festival. O sea, el día 3 el ayuntamiento instala en la plaza de Andalucía de Ojen, instala el escenario y ahí actúan. Esa noche a las 10 en el Cante va a estar Remedio Reyes con Julio Romero a la guitarra y el baile de un marbellero que se llama Pedro Heredia, que es un fuera de serie, con todo ese equipo. Luego el viernes 4 canta en ese mismo escenario, que además es al aire libre y gratis, Morenito de Íllora y José del Tomate en la guitarra. Y luego en el baile Ana Pastrana con todo su equipo. Luego ya el día 5, sábado, en el patio del Colegio Los Llanos, como todos los años, pues ahí se celebra la 48 edición del Castillo del Cante, que tenemos ahí a Reyes Carrasco, Antonio Ortega, Julián Estrada, Rancapino Hijo y el baile de Antonio Canales. O sea, que ahí está ya toda la florinata del flamenco un año más en Ojen. Bueno, estamos viendo fotografías que nos has hecho llegar con el maestro Fosforito. Siempre artistas de primer nivel y de un tiempo a esta parte, como apuntabas, ampliando esa agenda, también apuesta por lo local o por los artistas que tienen quizá menos nombre, aunque sí mucha profesionalidad demostrada. Sí, totalmente. Además, por eso los días que anteceden al Castillo del Cante, en la Plaza del Pueblo, pues van artistas, algunos malagueños, otros gaditanos, y siempre abriendo el abanico para que tengan una gran representación nuestros artistas, sobre todo gente joven, que dentro de tres días y medio, como aquel que se dice, pues puedan ser primeras figuras del mundo del flamenco. La verdad es que siempre es complicado porque, como son patrocinados por el Ayuntamiento de Ojen, los que salieron anteriormente y los que han entrado han cogido el testigo de los anteriores y, naturalmente, ahora un presupuesto se eleva mucho porque el caché de los artistas está muy alto y entonces hay que ajustar para que el cante, el baile, la guitarra, el sonido, monta luces, monta sillas, monta personas que presentan, monta publicidad. Todo eso vale un dinero que tienen que ir pensando de un año a otro porque, además, se diré que ya están pensando en el Festival 49 del año 24, que es el próximo, y el 50 aniversario, que será en 2025, donde ya estamos hablando para ver de qué forma damos, como se suele decir ahora, ese pelotazo que necesita la referencia del mundo del flamenco y, sobre todo, el pueblo de Ojen y, con Ojen, pues, Marbella, porque Ojen prácticamente se ha convertido en un dormitorio de Marbella porque muchísima gente está trabajando aquí en este municipio. Mira, ahora te estoy hablando y es la noche, y esto es impresionante, estoy entrando en Puerto Banu, al lado de Sarduba Paz, de un amigo mío, que es el dueño de esto, que tiene ya más de 50 años, y veo gente que no hay quien se mueva. O sea, los yates, yo no tengo envidia porque los veo casi todos los días, pero si me regalaban uno, no sé si vosotros PTV me lo podrías hacer, pues yo no digo que no, ¿eh? Ay, pues tienes una suerte tremenda, miremos lo que tenemos y demos gracias por lo que tenemos, que no es poco, y tienes una suerte tremenda de ser el conductor de este evento tan importante del mundo del flamenco. Créeme que siento envidia sana, ¿eh? La verdad es que sí, que yo agradezco que vosotros también habéis puesto atención en esta nueva edición del festival, y sé que para el año que viene antes, que antecede a los 50 años, vais a estar con nosotros y estaremos ahí, al pie del cañón, para que el Castillo del Cante y Ojen, y toda esta zona flamenca de Málaga, pues puede estar ahí arriba. No, es que para dudas. Un beso también a la gente de la Peña Flamenca La Churruca, que hace poquito tiempo estuve por allí. Hay un equipo ahí, muy buena gente, en la cabeza de su presidente Benito, y todo el equipo, que son unos agentes muy apañados en el mundo del flamenco. Pues un placer escucharte, que vaya todo bien, porque va a ir con este nivel de artistas y con este gran trabajo que desarrolláis año tras año, va a salir todo de lujo. Gracias por atendernos, Salvador. Un abrazo, gracias a vosotros. Buenas noches, bueno, hablando de Cante Flamenco y este programa que saben ustedes, que siempre la música popular, la copla, hemos escuchado a Sevillana, el Cante Flamenco y el Toque por Derecho, está muy presente en Alcompá. Y ganita yo tenía de echarle el guante a ella. Me ha costado muchos años, muchos años. De hecho, es que siendo malagueña, es que se fue durante un tiempo a vivir fuera. Pero ahora está de nuevo de regreso por su tierra y que la escuchemos y disfrutemos mucho tiempo. De momento, aquí en Alcompá, que es un lujo. Mari Carmen, Corpa o Carmen, ¿cómo te gusta a ti que te digan artísticamente? Da igual, Mari Carmen. Mari Carmen, me gusta Mari Carmen como que siento más cercanía. Sí, yo también me gusta más Mari Carmen, pero bueno... Hay gente que te ha presentado en un cartel Carmen, Corpa. Es mucho más redondo, pero Mari Carmen es como más cercano, ¿no? Ellos siempre me han dicho Mari Carmen, en mi familia, soy Mari, pero fuera Mari Carmen. Pues Mari Carmen, Corpa, que acaba de dejar su hermana con el Grupo Acompá, que es una de las componentes y que ha estado durante bastante tiempo viviendo fuera por temas reales, con el trabajo, con el cante flamenco. Por cierto, permíteme que le dé la buena noche, que esto es la confianza. Pues Antonio Lavado, que como está en tu casa, digo, bueno, pues él está aquí como uno más, como Alejandro, como David, ¿no? Pues buenas noches, José. Buenas noches. Aquí estamos otra vez. Qué lujo poder acompañar a esta grande cante. Ella lo sabe. Yo disfruto. Me quiere mucho, me quiere mucho. Bueno, decíamos que mucho tiempo fuera, afortunadamente trabajando. Casi 30 años. En la novena provincia, como dicen de Andalucía, ¿no? Sí, porque habemos allí más andaluces que catalanes. En la zona de Cataluña te has movido. Sí, sí. Y allí cantando mucho y enseñando la docencia. Sí, he estado nueve años de profesora allí en Barcelona, en la Escuela Superior de Música de Barcelona, que ahora, si Dios quiere, en octubre vuelvo a hacer un recopilatorio de los alumnos que por allí han pasado, por mi mano han pasado, y al festival de Ciudadela, Ciudad Bella, pero en catalán, Ciudadela. ¿Se te ha quedado un acentillo ahí mezcla? Sí. Y mira que no quisiera, porque mis hijos me dicen, mamá, hablas muy fino. Y digo, ¿qué va? ¿Qué va? Si yo estoy de aquí. Yo estoy de aquí, de Boquerona. Pero sí, sí. Yo no quiero, pero sí. No hay remedio. Y muy a gala que lo lleva ella, ser Boquerona y ser andaluza, que cuando está allí, seguro que de los primeros cantes que tú apuestas y que la gente aprenda, son los cantes de la tierra. Mira, Macarena, te puedo decir que yo no he llorado más en mi vida que cuando llegué a Barcelona y vi que había cazas culturales de todas las provincias de Andalucía, menos de Málaga. No me digas. Sí. Yo llegué y buscaba la caza de Málaga y más cazas de Málaga no había. Entonces hice octavillas y me fui de bloque en bloque, de buzón en buzón, buscando los malagueños hasta que monté una caza de Málaga en Santa Coloma. Con Antonio Cabeza, otro malagueño de aquí de Antequera, Antonio Castillo, un señor que por desgracia falleció hace poco, Mario, que tenía una emisora de radio allí en Barcelona. Y conseguimos de hacer la caza de Málaga allí, porque no había. Yo decía, no puede ser, no puede ser que no haya caza de Málaga. Ay, Málaga, lo que le debe a esta mujer, haciendo patria afuera. Bueno, te vamos a escuchar cantar. Venga. Porque tú ganitas tienes de que aquí en tu tierra vuelva a sentirse tu arte. Sí, porque la verdad es que yo he estado en muchos países, he estado en muchos sitios, pero Málaga que no me la toque. Por eso le va a cantar tu tierra, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué empezamos? Por Malagueña. Hola. Música 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 Ay, alguna vez Música Ay, escríbeme Y alguna vez Que tengo A mi corazón Marchito Oh, mi gripa de ser Ay, que ya no siente Ni eres dolor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pastora Pabón Pastora Pabón Pastora Ay, explicar Ay, explicarle Un hijo Oh, oh, oh Un hijo Valiente ¡Suscríbete al canal! 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 Brega con esto flamenco, brega con esto flamenco Me falta la resistencia Ay me falta, ay me falta, me falta Brega con esto flamenco, brega con esto flamenco Me falta la resistencia En el gritar de esa copa su cara se reflejó Y en el gritar de esa copa su cara se reflejó Aquel poco de licor Que yo me lleve a la boca de verdad no me sirvió Mientes como hoy dije yo Mientes sin perdón Ay mamá, mamá, yo no quiero eso Ay mamá, mamá, yo no quiero eso Ay mamá, mamá, no quiero nada Ay mamá, mamá, no quiero nada Ay, quiero que venga a verme Ay, quiero que venga a verme Ay, que de tu propia voluntad Ay, que de tu propia voluntad De noche me largo al patio Yo me harto de llorar Pensando que tú me quieres ¡Soy schwulate que tu fuera Ay, que de tu propia voluntad Ay, que de tu propia voluntad Ay mamá, yo no quieroด Gracias por ver el video.